Pofoma rescató un oso hormiguero. Su vida estaba en peligro ya que en el momento que fue rescatado, varios perros lo perseguían. La policía forestal rescató un oso hormiguero que presuntamente huyó del cautiverio. Ocució en el kilómetro 6 de la avenida Petrolera, lugar donde el animal silvestre habría estado siendo atacado por los canes. Se ha podido recuperar este oso hormiguero, el mismo que se encontraba en la calle, ya casi ha sido agredido por los perros, entonces no es bien que los vecinos reaccionaran inmediatamente y lo salvaron. El mismo va a ser derivado al refugio de la alcaldía, donde será revisado por los veterinarios y vean los que ellos tienen. Aparentemente se encuentra bien, un poco desmitido. Pofoma advierte que está prohibida la tenencia de animales silvestres. El oso hormiguero será depositado en el refugio de la laguna Alalay dependiente del municipio, porque estaría con un cuadro de desnutrición.